¡Eh! 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 ¡Tú me dices! ¡Muévete y su! ¡Muévete y su! ¡Y aquí está! ¡San! 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 ¡Arriba la manita! ¡Así, sí! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están los pasantes que me la da? ¡Ay! ¡ais! ¡Viva su! ¡Eh! ¡Se toodi' saltando! ¡Viva! ¡San! ¡Viva su! ¡Eí! ¡Así, así, así, sí! ¡Eso! ¡Uh! ¡Arriba la mano, cachilaya! ¡Cachilaya! ¡Arriba, arriba! ¡Y ahora acá, loco! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Como dice? Esta noche bailarán, chicas y chicos cantarán, todo el mundo tomará, todo el mundo gozará, chicas y chicas cantarán, chicas y nadie se amará, las chicas y maravillas se amará. Diga tu voz, esta noche bailar, diga tu voz, somos tu grupo sagrado, diga tu voz, esta noche gozar, diga tu voz, el chico del sagrado. Así, sabrás, eso, esto es corazón. ¿Cuántos bloques por aquí? Los bloques, los bloques, los bloques, arriba, 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 abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, sonidos, melación. Y ahora todos saltan, todos los pulmones arriba, la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba, así, 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 así. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 Todo el mundo cantando bien Esta noche bailarán Chicas y chicos cantarán Todo el mundo amará Todo el mundo amará Todo el mundo amará Chicas y chicas cantarán Chicas y chicas cantarán Las chicas y chicas cantarán Y ahora vamos a estar conmán Chicas y chicas Esa noche bailarán Chicas y chicas Somos tu grupo sagrado Chicas y chicas Esta noche basado Chicas y chicas Con un chico de sal 1, 2, 3, 1, 2, 3 Abajón ¡Abajo! Con un chico en un cerrado Uno, dos, tres, cuatro Abajo, abajo, abajo Ahí, ahí Tres vueltas, eso Tres vueltas, eso Tres vueltas, eso Y ahora vas arriba So sweet Para todos los bloques Y ese vasito de mi tu son Y ese vasito Y ese vasito Y ese vasito Y ese vasito Son Grado Arriba Muévanse 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 Y ese vasito Y ese vasito Y ese vasito Y ese vasito Eh 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 Provincianos Eh Cuantos Provincianos Eh Y ese vasito ¡Hey! ¡Hey! ¡Las manos sonidos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Borrachito, borrachito, borrachito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Masito de borracho! ¡Sí! ¡Salud! ¡Masito de chorras! ¡Salud! ¡Masito de borracho! ¡Salud! 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 ¿Cómo dice? Vamos a un millón luchar, como a Buenos Aires, los dos ahí que hay a trabajar, para defenderlos probar, salir hacia adelante. ¡Salud! Vamos a un millón luchar, como a Buenos Aires, los dos ahí que hay a trabajar, para defenderlos probar, salir hacia adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr ¿Qué vamos a hacer? Y adentro el muro saltando, saltando, saltando Y todos saltando, y todos saltando Borrachito los tres, a ver Pasito de borracho, sin salir Pasito de borracho, borracho, borracho Vamos a dormir a luchar, como en buena tradición Todos ahí calla y abajo, para la frente de nosotros Salidas de adelante, soledad de nosotros Logremos nuestras sueñas, como en chan ¡Qué vamos a hacer! Dis un pasito de pie, dis un pasito así, así Y un día de la verdad, así, 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 así Vamos provincianos Y a ver acá estamos todos los provincianos Como el licorice Provincianos, luchando su excedida Provincianos, logremos nuestro sueño Provincianos, los bloques Tengo que escribir Provincianos, logremos nuestro sueño Provincianos, logremos nuestro sueño Pasito por adelante Pasito por adelante Pasito por el otro Grupo sagrado, así, así Por segunda vez en cachilaya A la izquierda Por segunda vez Derecha Izquierda Y ahora cantamos como dice Como dice Provincianos, luchemos esta vida Provincianos, logremos nuestro sueño Provincianos, luchemos esta vida Provincianos, logremos nuestro sueño Eso ¿Dónde están los cerveceros? A ver las botellas arriba Arriba ese botellano Botellas arriba Eso Arriba la botella Eso Botellas arriba Eso Salud, salud Provincianos, luchemos esta vida Provincianos, logremos nuestro sueño Provincianos, luchemos esta vida Provincianos, logremos nuestro sueño Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Cómo va esa cachilaya? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cachilaya? Desde el Perú ¿Dónde están los plazantes? Sagrado 2019 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos arriba Eso Vamos arriba Eso Vamos arriba Eso Así 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 Sí Y seguimos Sábado Liberando Muevese 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 Ay, va bien, va bien, así Para todas las prisioneras Para la señora Donana Ana María Comodosa Eso Maldito amor Este éxito dos mil diez Dos mil cuatro La mano se arriba, la mano se arriba Y 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 eso Y la vuelta, la vuelta Y esa vueltita Y esa vueltita que monta Vamos a irse a atrás Por tu culpa ya trisionera Como en las cantinas Ya tengo de olvidarte Ver que me hagas Como en las cantinas Todo ha sido tanto De por ti se me cae Porque no Maldito amore, maldito amore En las cantinas del mar Maldito amore, maldito amore Maldito amore, maldito amore Y esa vueltita que monta Y esa vueltita que monta Todas son fieles Y la mano se arriba Y la palma se arriba ¡Eh! ¡Eh! La palma se arriba ¡Eh! ¡Eh! La palma se arriba ¡Eh! 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 La palma se arriba La palma se arriba Como en las cantinas Maldito amar, maldito amor, en los que naciste al mirarte Maldito amar, maldito amor, otro amor me buscaré Maldito amar, maldito amor, en los que naciste al mirarte Maldito amar, maldito amor, otro amor me buscaré ¡Salud, salud, salud! Así, 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 así Todo el mundo salud ¿Dónde está la cerveza? Cerveza, cerveza, eh Cerveza, cerveza Y ahora, ¿cómo? Maldito mero, maldito mero En las caninas que miraré Maldito mero, maldito mero Otro amor, voy a buscar Maldito mero, maldito mero En las caninas que miraré Maldito mero, maldito mero Otro amor, voy a buscar Maldito mero, maldito mero Maldito mero, en las caninas que miraré ¿Y dónde está Guerrero Provisiones? ¡Vole, vale, vale! Guerrero Provisiones ¿Dónde está doña Vilma? Gracias a Guerrero Provisiones Sagrado A ver, por el mundo soltando, soltando, soltando Por el mundo soltando, 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 soltando ¡Hey, hey, soltando, soltando! ¡Hey, hey, vamos volando! ¡Hey, hey, así, así, así! La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, así! Consagrada La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Cuando quieras regalos A ver Cuando quieras un disco Seguimos con los clásicos Amor, amor Cuántos enamorados Cuántas, cuántas, cuántas Cuántas, cuántas, cuántas Amor, amor Y la broma de cerritos Y la broma de cerritos Amor y cúchicos Amor y cúchicos Si, si, que siento llévitos Si, 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 que pasó llévitos Cuando nos conocí Nos íbamos a bailar Y yo te dije Me gusta a ti Gracias, gracias Tú esperabas A ver a ti Me diste tu amor Por eso te quiero Y cantamos Amor 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 Nunca te dejes Amor 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 Nunca me olvides Amor 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 Nunca me dejes Amor 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 Nunca me dejes Y eso Solamente para los corazones enamorados para los corazoncitos enamorados canciones de puro sentimiento soltando, 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 soltando Asentí Así un pasito Un pasito Como dice Cachiraipa Cuando nos conocí mis amigas para ganar ya te dije me gustas mucho y tu esperabas para de mí me diste tu amor por eso te quiero Como dice Vamos Vamos Nunca me dejes, amor, 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 nunca me olvides Amor, 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 nunca me dejes Amor, 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 nunca me olvides Salud, salud, salud con la cervecita Para gozar, para bailar Eso, eso, así Mira cómo venga la salida, eh, cómo dice Amor, 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 nunca me dejes Amor, 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 nunca me olvides Amor, 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 nunca me dejes Amor, 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 nunca me olvides Amor, amor, nunca me olvides Nunca me dejes Porque yo sigo enamorado de ti No me dejes, no me dejes Arriba esa mano, arriba esa mano No me dejes, no me dejes Vamos a ver Vamos a ver Vamos, a ver A ver Vamos, a ver Vamos a ver Y seguimos Y otra canción Eso sí Felicidad yo para ti Gracias Seguimos sacos Así no, así no Sobranos, sobranos En vivo, en vivo, en vivo Queremos saludar A las solitas sensis De Cachilaya ¿Cuántas son las solitas sensis? La palma se arreglante La palma se arreglante La palma se arreglante ¿Cuántas solitas sensis? Vamos, ¿cómo dice? En amor, en un amor Que tiene un corazón Corazón de amor Así, así Tanto le rogué Que ya no engañaron Y nunca valoró Mi corazón Y ahora el corazón Como dice Cervecita mía Ayúdame ¡Fuerte, fuerte! Olvidar es mi amor Ayúdame Ayúdame Cervecita mía Ayúdame Olvidar es mi amor Ayúdame Cervecita mía Cervecita mía Oye, Nilo ¿Cómo lo bailan? A ver, todas las cholitas sexis ¿Dónde estamos? A ver A la fila, a la fila A las chicas Ahí Ahí Cholitas sexis Cholitas sexis Y no te lo vuelven a cholitas Y no te lo vuelven a cholitas Cholitas, cholitas sexis Y no te lo vuelven a cholitas Y no te lo vuelven a cholitas Y ahora cantamos Como dice Me enamoré De un árbol Que tiene un corazón corazón De un corazón Tanto le rogué Que la engañaron Y nunca valoró Mi corazón Se me besita a ti Ayúdame Olvidar a estar Ayúdame Se me besita a ti Ayúdame Olvidar a estar Ayúdame ¡Eso! ¡Buenas gente Pachalaya! ¡Se me cita! ¡Se me cita! Ayúdame 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 Olvidar a estar Y ahora cantamos ¡Cantando con el ser! Se me besita a ti Ayúdame Olvidar a estar Ayúdame Se me besita a ti Ayúdame Olvidar a estar Ayúdame Ayúdame ¡Eso! Ayúdame mi amor ¿Cómo va a ser la gente Pachalaya? ¿Dónde están los chicos de la banda? ¿Dónde están? Los chicos de la banda ¿Dónde, dónde están? ¿Dónde están los cerveceros? Para los camarógrafos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y a formaza arriba! ¡Eso! ¡Y a formaza arriba! ¡Eso! ¡Y a formaza arriba! ¡At centro de la banda! Luis Dice Gustavo Un beso, un beso, un beso Y otra vez salió Múanse, múanse, múanse Puedo tener reto así Y otra canción pisar aquí Gracias Vete, vete, vete de una vez Pero vete, vete y no vuelvas nunca más Para todas las solteritas Solitas sexys de Cachilaya A ver, mía tiene que todo el mundo saltando Saltando, saltando, eh, eh Saltando, saltando, eh, eh Saltando, saltando, eh Eso Para aquí, para allá Para aquí, para allá ¿Y cómo dice? Cómo pude amarte hasta perder la razón Pensando que me amabas, que tanto te adoré Durante mucho tiempo mis mentiras ocorre Ahora te decís que te dejando a meter ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? De todo lado, te amas a otro De todo lado, te amas a otro De todo lado, te amas a otro ¿Qué te? De todo lado, te amas a otro De todo lado, te amas a otro Para la empresa de eventos El gran faraón ¿Dónde está? ¿Cómo va esa Cachilaya? Ahí está ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están las solteritas de Cachilaya? ¿Cómo? ¿Qué? Solamente las chicas sexys Mueve las cholitas sexys Mueve que ver ¿Y cómo dice? Mueve la cadera, mueve los pies Mueve la cadera, mueve los pies Mueve la cadera, mueve los pies ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo pude amarte hasta perder la razón? ¿Cómo, cómo? Pensando que me amabas, que tanto te adoré ¿Y otra vez? Durante mucho tiempo tus mentiras soportes Ahora puedes irte Ahora puedes irte Dejándome ¿Y otra vez que tanto te adoré? ¡Si otra vez que tanto te adoré! ¡Vete a tu mano! ¡Mueve que te adoré! ¡Mueve que te adoré! ¡Lárgate, lárgate! ¡Vete a tu mano! ¡Se la amane a su ator! ¡Vete a tu mano! ¡Se la amane a su ator! ¡Vete a tu mano! ¡Se la amane a su ator! Gracias, gracias Vete, ya no vienes a sufrir más Pasantes 2019 ¿Dónde, dónde? Roberto Quispe Ahí está, ahí está De nada, Villegas Gracias Y ahora cantamos el colo con Morice De todo el amor De que te amas a otro De todo el amor Si no me amas a su Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Gracias Gracias Seguimos Pasito para adelante Pasito para atrás ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? Que a ver, los palmos se ríen Las palmas se ríen Ey Las palmas se ríen Ey Las palmas son ríen Ey Corría Ya llegó Y ahora no estoy sufriendo Por tu cariño, por tu amor A tu lado era muy feliz y correspondido Qué triste es su amor cuando se va Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Bandía tramposa, saca volteras y luceras Qué bonito, qué bonito La gente de cachinaya Vamos a la bolsa, vamos a la bolsa A ver, no quiero ver con las manos arriba, arriba, arriba Y la bolsa arriba, así, la bolsa arriba Y la bolsa arriba Y ahora sí, una no más Y toma, y toma Y toma tu cerveza, muy rica Y toma, y toma Así, salud Y ahora no estoy, sufriendo estoy Se cae, se cae, se cae Por tu amor A tu lado Y correspondido Qué triste es su amor cuando se va Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? Para los pasantes tenemos la visita de Genara Genara Villegas en el escenario Qué bonito, qué bonito Y Roberto Quiste Pasantes 2019 A ver ese pasito, pasito, pasito Por aquí Ustedes Pasantes Con ustedes Pasantes Pasito, pasito Y toma Y toma Toma tu cerveza Toma Toma Salud, salud, salud Toma Con sed Con sed Que rico, que rico Así cuando se están gozando Con el humo sagrado Bien, aquí está Esta canción Muy bonita, muy bonita Licor amargo quiero tomar Licor amargo Licor amargo ¿Dónde, dónde, dónde estás? Yo quiero tomar Licor amargo Y sac, sac, saclanacito Y sac, sac Mia ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? Súbelo, súbelo 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 Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, 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 súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Como dice Si piensas que por tu amor Que muchas horas Y te equivocas Voy a decirte no Como dice, como dice Si piensas que por tu amor Que muchas horas Y te equivocas Voy a decirte no 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 Para todos los traicioneros Chicas traicioneras ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Cachilaya? Cachilaya Saltando Saltando Se Hector Cachilaya Saltando Cachilaya Saltando Cachilaya Saltando Borracho Un vasito de borracho, un vasito de churras Un vasito de borracho, un vasito de borracho Consaglogo No hay más, se cansaron No hay más, se escucharon No hay más Se cansaron, silencio Pues así seguimos Para todas las hechiceras ¿Cuántas hechiceras? ¿Cuántas, cuántas? Chicas bonitas Hermosuras Pero brujitas La hechicera para todos ustedes Y a ver, ¿cómo dice? Hey, hey, lo pulmo se arriba Hey, hey, lo pulmo se arriba Hey, hey, lo pulmo se arriba Hey, hey, así, así Mira cómo va a ser, Bikus Mira cómo va a ser, Bikus ¿Cómo dice? Mechicera, eres tú Mentirosa, aprovechando la eres Me engañaste y me dejaste Como si fuera cualquiera cosita Y como dice el acabo fuerte Hechicera de amor ¿Por qué me brujaste? Hechicera de amor No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Cada día pienso en ti Que me habrás hecho Cada día pienso en ti Porque me en tu festeja Hay amor Para todas las hechiceras En Cachilaya Para todas las hechiceras Hechiceras El amor Que embrujan a los hombres Así como Anilo Con su belleza Para las chicas sexas Y así Con polvo surriba Corriba la bonita Lubro su surriba Y así Así Pasito de broca Pasito de broca Hechicera Si eras tú ¿Cómo, cómo, cómo? Mentirosa Aprovechándola Díselo, díselo, díselo Me engañaste Me engañaste Y me dejaste Como si fuera Cualquiera cosita Y ahora tapamos el cuero ¿Cómo dice? Hechicera del amor ¿Por qué me brujaste? Hechicera del amor No te puedo olvidar ¿Cómo, cómo, cómo? Cada día pienso en ti Que me abrazas en sol Cada día pienso en ti Porque me brujaste ¡Oh! Y el pasito, el pasito Pasito de vicos Vamos, pasito Ahora sí Una más cantamos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hechicera del amor Hechicera del amor ¿Por qué me brujaste? Hechicera del amor No te puedo olvidar Cada día pienso en ti Que me abrazas en sol Cada día pienso en ti Porque me brujaste Porque me brujaste ¡Oh! Hechicera en bus Para todas las hechiceras ¿Por qué me brujaste? Aquí tenemos cuantas hechiceras Las chalitas Las chalitas sexy sexy y sexy SAS De ahí, a salud, salud Aquí, ahí, 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 ahí El cachilaya Muévanse, muévanse, muévanse